Yo soy un viejo Upra Chai, le gustó a la guagua, guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Uppra Chai, esto es un barrio caliente Donde Cachapate atraca Ñango de su componente Si la golosa no lo manga, Coco manguna china Que le da de todo, HDP en venezolana Lo gata to, princesa se hizo Coronó su lipo, en desacato vive tierra joseando Los chelitos, el genio no pega Una de princesa está asfixiado Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado Yo soy un viejo Upra Chai, le gustó a la guagua, guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Esto es un barrio calentón, de cigarra y de hay maldad Calentón se puede morir, a nadie le va a importar Oh, HDP, y esa riquetura de limpia vidlia Buena, tú siempre estás vistiendo como una Estoy trabajando duro Pa' recolectar y hacer mi nueva canción Oye, esa, tú todavía estás riquetura de cantanta Tú no sabías lo que estás riquetura de cantanta Ni pa' youtuber, ni pa' detectiva Ni pa' complaciendo modelo Tú no pega una Estoy yo que me teniendo envidia Digo, que tú me tienes envidia Ya me estás pegando, tú mal hablado Tú vas a ver Yo voy a pegar esta canción Y cuando yo la pegue No te quiero ver atrás de lambón ¿Y pa' qué yo te lambiendo Si tú teniendo cuarta, eh? Sí, pero los desbolseros consiguen muchas mujeres Para todos los que andan atrás con él Ay, perdonándome, HDP Que tú sabiendo que a mí se me pegándalo Hablando disparate De ti misma Está bien, yo te perdono ¿Que por qué lo hago? Porque te conozco de toda la vida Tengo un presentimiento De que este tema me va a hacer famoso Y voy a hacer mucho cuarto Pues te voy ayudando limpia, Biblia Vama, vama, ven Que las cuartas no se ganan Hablando disparate Eso nada más lo haciendo Luini Corpolana ¿Y qué? ¡Los que mofea! Eso lo dice él en todas las leaciones Pero no me diga Que usted cree que yo le estoy robando Yo siempre lo creo Ahora estoy casi seguro Porque tú estás manejando demasiado dinero Con esa cámara yo voy a ver qué es lo que es Ponla así, hombre Para que te des cuenta de que yo no robo Es más, me voy a diversificando Ahora voy a buscar un desbucero Para ganar pilas de millones Ey, ¿y cuántas nos faltando Para conseguir los cuartas Para grabar o las canciones en el estudio? ¿Eh? No, yo no pago dinero para grabar Yo le doy cotorra al productor Le digo que paso hambre Y me graba de pena Entonces, ¿pa' qué tú estás juntando cuartas? ¿Tú no me diciendo que es pa' la canciona? Uh, pracha, sí, es pa' la canción Pero es pa' tener cuarto Pa' beber en el colmado En el que va a promocionarla Tú no sabes La diabla, sí Yo no lo había pensado, ¿no? Muchachos Yo quiero empezar a inventar un desbucero Si conocen uno Avísenme Ey, yo conocí a uno que tiene Muchísimas talentas Es muy dura Demasiado dura Está a otra nivela Nada más hay que invertirle cuarta Y se peganda Se llama Yala Es dulísima el tipa Yala Voy a decirle el nombre Se llamando HDP Sí, je, je Aunque hay que invertir la alpasa Usted sabe Pa' no invertir demasiada Por si no le esultanda Pero ustedes están seguros de eso Porque HDP tiene mil millones de años Haciendo música Y no na' No, genio Es que me bloquean Lo mismo Altita Además yo sé Que no había llegado mi tiempo Yo estoy de suerte Suerte pa' que le salgan mal Las cosas Bueno Vamos a hacer algo Enséñame tu más reciente canción A ver qué es lo que es Está bien Yo voy a grabar un palo musical Mañana temprano Y en la noche Cuando lo entregue Yo te lo enseño Coco, vámonos Que esta es nuestra oportunidad Upracha, no Esos son dos amigos míos Que son pájaros Y se operaron Y andan buscando tigres En el barrio Para involucrarlos Tú sabes A los ladrones y los tecatos No les permitimos comer aquí Mimo ya Eso es demandable Usted me está discriminando Por ladrón Los ladrones tenemos derecho Además usted no tiene prueba De que los aines Que se los robaron Y los vendimos en Cristo Rey Fueron los suyos Nosotros los pintamos De ahí De todo Además China Es que Jamaica come demasiado Si llevamos la comida pa' allá Vamos a pasar Hombre Ñango y yo Yo no tengo que ver con eso Así que cojan su comida Y coman en la calle Si quieren Oye Vamos a comernos esto En el baño De la casa Allá donde princesa Que ahí es que se clavan Los tigres Con los que ella Pega cuernos A tierra Mami Vamos a financiarnos La comida de HDP Que está casi pegada Si Porque si grabo Con esta hambre Voy a sonar igualito Que huelito Q Mira Coco Ahí lo que está Es la sobra De la comida Que es de Hot Beauty Ey Le cójala Échale cachú Y olvídate del mundo Grítame en inglés Que yo grito en español Que yo grito en español Grítame en inglés Que yo grito en español Viste Como el tipo del estudio Me creyó Toda la mentira Que le dije Casi me agarra Con lo de mi mamá Porque se me había olvidado Que le había dicho Que se murió Sí Pero cuando le diciendo Que él a tu abuelo Que tú también Le diciendo mamá Saliste de abajo De una camiona Y ahora ¿Qué vamos haciendo? Ahora Lo que tenemos Es que promocionar el tema Y buscar genio Para que invierta Oye Yo estoy segura Que él va invirtiendo Porque el demo Está buenísimo Grítame en inglés Que yo grito en español Grítame en inglés Que yo grito en español Pero que esa hoja Tiene ese tema Miren como bailo Con los pies Grítame en inglés Yo como que teniendo Problemas de los ojos Porque no estoy viendo Nado Grítame en inglés Grítame en inglés Dime genio ¿Cuánto le va a invertir? Todo lo cuarto que tengo Vamos a invertirle Grítame en inglés Ni un peso Porque esté embargado Y vas preso Por ladrón Grítame en inglés Pero ¿Cómo así? No, a JDP di algo Conmigo no hables, que no quiero saber de ladrones ni de gente en desgracia ¿Viste que el tema suena duro? Sí, me gustando cuando sonando la pito sola O sea, cuando tú no cantando, es la mejor la parto Tú lo que eres un envidioso Tú a ver, aquí es que nos vamos a poner a prueba Si puede pegar o no Oh, pelo Milanda Esas dos luvias anotan milándonas Y bailando el tema O sea, la prueba está pasada Oh, pero yo estoy de suerte Ahorita esas americanas me invierten Atiende Hey, how are you? Yo, single, esa música yo Ay, vámonos para mi casa Que allá te la voy a cantar como tú quieras, lindo ¡Vámona, coña! De nada pudieron salir lo mal Grítame en inglés que yo grito en español Grítame en inglés que yo grito en español Grita, 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 grita En Silverio Animation siempre estamos adelante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Aquí en Pei Coco siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante No te quedes con él y pásalo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation siempre estamos adelante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante